Tenía más tiempo libre en mi vida y es una cosa que he querido hacer siempre. Y un día por casualidad me encontré con una amiga, le comenté que estaba buscando hacer un voluntariado. Yo llevo aquí viniendo unos dos años, aquí creo que vine, primero de primaria vine aquí, y como estaban mis primos, como estaban aquí, yo me quería hacer un té. Porque me encanta la infancia y me encantan los niños, yo para mí los niños son la alegría de la vida. Que me enseñan inglés y también me ayudan a estudiar inglés, porque ellas hablan inglés, pues entonces yo puedo estudiar para el examen de inglés. Lo que más me aportan eso, cariño, alegría, no sé, me aportan muchísimo. Es que me dan muchísimas cosas, más que yo les doy a ellos, y eso te lo va a decir cualquier voluntario. ¡Ay, mi jardín!